Hola que tal, vemos ahora este modelo de Adidas Originals, el modelo Cort Low Esta es una zapatilla urbana con poco detalle, poquísimo detalle Hasta parece dos cortes nada más, solamente la de puntera Y esta parte de la mitad hacia atrás Hecha de coro a musa Está en esta tonalidad de plomo claro Y en la parte baja tiene un azul acero Que bordea la parte de toda la suela baja Es gamusa también, espero que se aprecie Bueno, solamente tiene tres agujeros de eyelet Tres agujeros y los pasadores bastante planos Vean la silueta del producto, un poco ancho aquí el costado ¿Sí? ¿Se aprecia? Ahí está Y lo que tiene de las tres stripes no tiene en estas perforaciones, ¿no? Que dan forma a las líneas o las tres bandas de Adidas Y así en ambos lados de la zapatilla Con una suela de goma bastante baja en tono beige, al igual que el pasador Y la parte de la suela tiene este zig zag con el logo de Adidas Originals Como se aprecia, ¿sí? En color, esta parte azul acero Ahí está La manufactura, chicos, de este producto A ver, vamos a darle Made in Vietnam ¿Sí? Y la plantilla es 100% removible Como ya se aprecia Es una galleta Y la parte del forro interno es remallado Están muy bonitas estas cold load disponibles Ya aquí en tu web virtual Neodeporte.com.p